Ahora si la juventud Esta gozando en tola Ahora si la juventud Esta gozando en tola El baile del kikiki Un baile que esta pegado El baile del kikiki Un baile que esta pegado Kiki A bailar el kikiki A bailar el kiki A bailar el kikiki Baila en la disca de noche Baila en la calle de día El baile del kikiki Tiene la gente encendida El baile del kikiki Tiene la gante encendida Kiki, a bailar el kiki-kiki A bailar el kiki-kiki A bailar el kiki-kiki Si no está para bailar Es porque eres un vegetal Si no está para bailar Es porque eres un vegetal Baila, baila kiki-kiki Y verá que va a gozar Baila, baila kiki-kiki Y verá que va a gozar Kiki, a bailar el kiki-kiki A bailar el kiki-kiki A bailar el kiki-kiki Da la vuelta, la vuelta A la cintura Si que si que si Da la vuelta, la vuelta A la cintura Si que si que si Bailando el kiki-kiki La gente está feliz Bailando el kiki-kiki Llegó y le dice así Kiki, a bailar el kiki-kiki Kiki, a bailar el kiki-kiki Kiki, a bailar el kiki-kiki Da la vuelta, la vuelta A la cintura Si que si que si Bailando el kiki-kiki La gente está feliz Bailando el kiki-kiki Llegó y le dice así Kiki, si, kiki-kiki, si Kiki, si, kiki-kiki, si Kiki, si, kiki-kiki, si Kiki, si, kiki-kiki, si Amor Kiki, si, kiki-kiki, si 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 Gracias por ver el video.